¿Qué ocurre si se le extingue la pensión de alimentos a los 18 años pero decir estudiar a los 19? ¿Puede demandar pensión alimenticia nuevamente? Hola, ¿cómo hago el padre de mis hijos? No pasa demanda al proceso de liquidación. Mi primo sufrió un accidente en traumatismo, céfalo, craneado, grave, o sea, le dieron discapacidad permanente. ¿Puede pedir pensión alimenticia a sus padres? Puede pedir a Ana Carvajal a sus padres. Si tiene esposa, sería a su esposa. ¿Cómo puedo hacer para modificar el régimen de visita porque no cumple? Indícaselo al juez con un escrito hecho por tu abogado. ¿Qué documentos puedo hacer para que cuando fallezca no pelee mis cuñados por mi terreno? A ver, niña Isa, si tú te refieres de que me imagino que no tienes herederos, no tienes hijos y tampoco ya han de estar con vida tus padres y en este caso tu herencia cuando fallece pasa a tus hermanos. Tus cuñados no van a pelear por no van a pelear por dicha herencia. ¿Por qué? Porque aquí es un tema de herencia y los cónyuges o los niños han hecho no tienen derecho sobre eso si ya tengan años viviendo con la persona. Así ya estén casados por años. La herencia no ingresa a la sociedad conyugal o a la sociedad de hecho. Abogada, buenas tardes. ¿Qué tan seguro es que por tierra no salga del país y podrá salir de manera ilegal? ¿Podrá salir? ¿Te tiene que estar al día? No, Alex Felipe, no necesariamente, pero te pueden hacer el proceso de liquidación para hacerte el cobro, llegar a la audiencia y hacerte el cobro. O en la misma audiencia de rebaja hacer el tema de la liquidación. A ver, hola, buenas tardes. ¿Tiene cinco años dándome cuatro mil dólares en pensión? ¿Firmamos un convenio? Cuatro. ¿Son de Ecuador? ¿Tendría que tener un nuevo abogado? Por supuesto. Si ya no tienes contacto con tu otro abogado, tienes que tener un nuevo abogado, van a empadilla. En Fiscalía, usuario 3524, en Fiscalía, boleta de alejamiento y denuncia de una vez para que te den la boleta. Pero no tienes que denunciar y la boleta. Pregunta, ¿el padre de mis hijos quieren que firme un documento de acuerdo de alimentos? Hola, una pregunta, ¿el padre de mis hijos quiere que firme un documento de acuerdo de alimentos? ¿Para qué quieres que firme? No sé. Buenas tardes, doctora. ¿Esta qué edad tiene que pasar la pensión alimenticia? Se está estudiando. Ya indiqué, hasta los 18 se sigue estudiando. Ah, no, se sigue estudiando hasta los 21 años de edad, perdón. Buenas tardes, mi pareja está casado y su anterior pareja, o sea, su esposa, ¿tiene derecho a pedir la mitad de la propiedad? Sí, porque es su esposa. Así contigo la estén pagando a medias. Es su esposa, sigue legalmente casado. Leticia Nitt. Hola, abogada, disculpa, un hermano puede hacerse dueño de los terrenos. ¿De los terrenos de quién? De tus padres. Tiene una minuta, debe tener lo que es una posición efectiva. Tú también tienes que hacer la posición efectiva, porque si tú no reclamas, deja que pasen los años, pasan unos 5 o 6 años y luego quieres reclamar, ya no vas a poder hacerlo. Entonces, haz la posición efectiva, porque los que hacen la posición efectiva tienen calidad de herederos. con la posición efectiva. listo, continuemos vamos a continuar unos 5 minutitos más y ya culminó el en vivo si, la abuela puede pedir la custodia la abuela puede demandar pensión alimenticia a los dos padres mi esposo tiene dos hijos de 20 a 21 y quiere que le quiten la demanda y no estudian, se casaron ah ya, ya se les tienen pensión alimenticia tienen que hacerlo con un abogado ¿cuánto es el básico? 450 es el básico, Stalin, aquí en el Ecuador puedes demandar ¿pero que tú no eres de aquí de Ecuador? sí, si va a empezar a estudiar a los 20 pero tenga en cuenta que hará montado porque solo tendrá un año para cobrar porque hace los 21 años de edad se pasa una pensión alimenticia para los hijos que se encuentran estudiando y no tengan discapacidad mi papá tiene pensión alimenticia con una deuda de algunos años yo podría reclamarla sí, la pensión alimenticia no es un derecho que prescribe sí, la deuda sí se pudo haber extinguido la deuda se quedó ahí pero puedes cobrarla ¿cómo? doctora, ¿cómo cobro una indemnización por una violación suya? ¿yo? pasar muchos años y nunca he preguntado ¡ay no! no vas a poder cobrar indemnización Gabi, Mateo, Sánchez no vas a poder cobrar esta pregunta ya me la hicieron hace muchos meses atrás no sé si es la misma persona pero me indicaste de que la violación creo que es de tu pareja creo que eres tú Gabi, Mateo y me indicaste que ya la violaron hace como 10 años atrás y ahorita lo que quieren es una indemnización económica por el tema de la violación pero si ya no la denunciaste no puedes pedir indemnización hola, buenas tardes yo compré mi casa de soltera en caso de divorcio no, no tiene derecho doctora, saludos mi hija tiene saludos mi hija tiene contrato firmado la salida es de 5 y media pero la jefa se pone histérica y la tiene más tiempo puede denunciar con el inspector de trabajo para que vaya directamente constate de estas irregularidades con su contrato y llame la atención a la jefa y obviamente le cobren el tema de las horas extras pero ya para ella se le va a hacer ya también un poco ella se va a volver más hostigosa si hace este tema de ir a denunciar con el inspector de trabajo pero tienen derecho si quiere hacerlo lo puede hacer pero con la presunción de paternidad y no se hizo prueba de ADN a ver no te entiendo Sofía princesa porque cosa juzgada pero con la presunción de paternidad y no se hizo la prueba de ADN tiene que hacerse la prueba de ADN si es el tema de alimentos con presunción de paternidad debe hacerse la prueba de ADN no se puede considerar cosa juzgada sin esa prueba de ADN no te van a otorgar muchos jueces que no te lo otorgan por esa bendita prueba de ADN porque a veces los demandados contestan y no comparecen a realizarse la prueba de ADN te vuelven a mandar a hacer te vuelven a mandar a hacer la prueba de ADN varias veces hasta que el demandado solicites que sea con el resguardo policial Fernandita ya te contesté no tiene derecho si un papá no se preocupó nunca en nada por su hijo la mamá puede cambiar el apellido no si es menor de edad no le puede cambiar el apellido así así porque no se preocupó no no ya lo indiqué con anterioridad primero tienen que quitarle la patria potestad al padre si es que la madre se encuentra casada actualmente para ver si el padre se puede hacer el tema de la adopción pero una vez que hagan el tema de la privación de la patria potestad o sea que le quiten el derecho al padre sobre el niño a ver mientras estudie y no trabaje tiene derecho de pedir pensión alimenticia hasta los 21 años Alex Felipe te comento puede seguir estudiando pero si supongamos que está estudiando solo los fines de semana puede ejercer una actividad laboral de lunes a viernes entonces si se le quita el tema de la pensión alimenticia hola milagros cómo está el del papá de mis hijos está pidiendo a ver la conviviente del papá de mis hijos está pidiendo la unión de hecho ya que le he fallecido ya te leí esta pregunta hace unos envíos atrás mis hijos no están de acuerdo y quieren impugnar que contesten que contesten con las pruebas pertinentes para que no se dé la unión de hecho porque también me indicaste de que algo de la cesantía que ya había cobrado todo verdad porque tiene un hijo con él ya el juez me tiene que pasar 450 pero no pero no dio la fecha a ver milagritos hola doctora ya el juez me dice que tiene que pasar 450 pero no dio la fecha pero de que es de una demanda de alimentos o que que proceso es le puse el juicio de alimentos y como trabaja de guardia me quiere manipular manipular en que sentido no no la pueden reconocer porque la niña ya tiene el conocimiento son sus abuelos lo que pueden es solicitar el tema de la custodia y Edison M y de mandar alimentos a los padres biológicos a la mamá y el papá me tiene que pasar 450 pero no dio creo que te refieres a pensiones alimenticias se pagan todos los meses del 1 al 5 los 450 si eso es lo que te tocó estoy sin trabajo y pago pensión y cuando fui al tribunal o sea ante el juez me dijeron que pidiera plazo para buscar pega pega qué ah para buscar cómo pagar me imagino y no lo aceptaron igual pago pensión alimenticia ah es que no te solic ah si tú solicitaste suspensión no pues es que no se a ver si el padre no tiene trabajo tiene que buscar la manera de conseguir nuevamente un trabajo porque las pensiones alimenticias por lo general no se va a suspender si la madre no lo quiere hacer de buena parte no se va a suspender porque al niño no le puedes poner en pausa su vida o sea no le vas a decir mijito estoy sin trabajo no vas a comer este mes no tendrás que tratarte de buscar para pagar las pensiones alimenticias y que si no me van a seguir boleta en contra porque no tengo trabajo te sacan boleta y te vas preso me negaron me indicaron que entró en investigación podría dirigirme a la intendencia política no sé qué